Música Hey que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, espero estén muy bien Bueno pues hoy les traigo un pequeño tutorial, en este tutorial les voy a enseñar como particionar su memoria SD card con ayuda de CWM o recovery, para que tengan más espacio en su almacenamiento interno Como pueden ver tengo en uso 32 MB y 118 MB libres, pero bueno eso es muy poco para nuestro terminal que es el Alcatel One Touch Para este procedimiento necesitaremos tener el CWM como lo había dicho antes Acá abajo en la descripción les dejaré un link de un tutorial que hice algunos meses de como instalarlo Y bueno, después de que lo hayan instalado, apagarán su terminal Y entrarán a modo recovery Después de que se haya apagado, entrarán a modo recovery Si no saben como entrar es la tecla de volumen del más Y el botón de encendido y apagado Al mismo tiempo lo apretamos Bueno amigos, ya aquí en modo recovery lo que vamos a hacer es direccionarnos con las teclas de volumen de encendido Hacia arriba y hacia abajo Nos vamos a ir hasta la opción de Advance Y seleccionamos con el botón de encendido Y aquí vamos a bajar hasta la opción de Partition SD Card Aquí Igualmente lo seleccionamos con el botón de encendido Y aquí vamos a elegir el espacio de almacenamiento que queremos particionar 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB y 4 GB Ustedes elegirán Les recomiendo que elijen 512 Depende de cuánto sea su memoria Si es de 4, de 512 Si es de 2 o 1 GB, de 128 En este caso la que estoy particionando es de 2 GB Así es que le voy a poner 256 MB Y igualmente la vamos a seleccionar con el botón de encendido Y aquí en esta parte de swap Es para aumentar la RAM Pero bueno, nuestro celular no soporta esta utilidad, esta herramienta Así es que le vamos a dar aquí En cualquier opción que queramos No hay ningún problema Y como podemos ver ahí dice que se está particionando la SD Card Espera un momento Ahí tenemos que esperar El tiempo puede variar Pero no se desesperen Bueno, ahí según ya dice que ya terminó Lo que vamos a hacer es dar en Reboot System Now Y se reiniciará nuestro celular Y bueno amigos, pues espero que les guste el video Espero que les sirva Deja tus comentarios acá abajo Si te sirvió o no Lo único que tendrás que hacer para Pues tener más espacio Ya con tu memoria particionada Será hacer Linux SD Extreme O instalar cualquier ROM que tenga script de memoria Te recomiendo las mías Y bueno amigos, hasta la próxima Suscríbete Dale like al video Adiós Déjalo grabando Recuérdate, recuérdate, recuérdate ¡Gracias!